Este pueblo por Dios he elegido Muy pronto el dolor conoció Soportó la opresión en Egipto Y el odio del faraón Soportó la opresión en Egipto Y el odio del faraón Fueron años de larga agonía Que a todos hicieron sufrir Y este pueblo al perder su alegría Solo deseaba morir Y este pueblo al perder su alegría Solo deseaba morir Señor cumple ya tu promesa Señor que veamos la luz Y libra a tu pueblo de la esclavitud Y libra a tu pueblo de la esclavitud No abandones Señor a tu pueblo Ni olvides tu pacto de amor Que resuene lo alto del cielo Tú eres el único Dios Que resuene lo alto del cielo Tú eres el único Dios Al oír el clamor de tus hijos Dios Padre su amor les mostró Enviando a su pueblo elegido Un jefe y liberador Enviando a su pueblo elegido Un jefe y liberador Señor cumple ya tu promesa Señor que veamos la luz Y libra a tu pueblo de la esclavitud Y libra a tu pueblo de la esclavitud Amén Amén